Wow, John Leiva, Producciones Internacional Saltando, 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 saltando Si ahora se viene, lo bueno, 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 bueno Para nuestra amada patria, eso, eso El talento es tuyo, el don de que hagan es tuyo Y nadie, nadie puede ni te poder fallar Esta es tu edad, Rusma y Ope Milagrado que es ya, tu suelo Ta que ya frente, ya na ya pucute Ta que ya sin pan, yo la ya pucute Cuñas callata, huayus callata, zapacurcullan Cuñas callata, huayus callata, zapacurcullan Tapacurcullan Ay, espita, pita, pita Amigo chupis, pariente chupis, manami confiasa tu Primo chupis, vecino chupis, manami confiasa tu Cuñas callata, huayus callata, cuchi carcamán Cuñas callata, huayus callata, zapacurcullan Tapacurcullan, zapacurcullan Ya no, ya no hay confianza Muchas veces Eres un gran amigo Pero te ponen el puñal con la espalda Traiciones y engaños Porque Dios mío Cervecitas, arriba Cervecitas, arriba Somos la gran orquesta Tuzuli Vamos, rusa ñope Canta como tú sabes Música Tateja frente, ya na, ya pucute Tateja simpa, yo la, ya pucute Cunyas callata, huayus callata, zapacurcullan Cunyas callata, huayus callata, zapacurcullan Tapacurcullan Amigo chotvis, palienti chotvis, manami confiasa tu Primo chotvis, vecino chotvis, manami confiasa tu Cunyas callata, huayus callata, puchi carcamán Cunyas callata, huayus callata, zapacurcullan Cunyas callata, huayus callata, zapacurcullan ¡Chora! ¡Díselo! Chiqui más pequino, se la más pequino Cuncatan a mi curo, rocorica manquina Chiqui más pequino, se la más pequino Cuncatan a mi curo, rocorica manquina ¡Y en la dirección! ¡De Nilson Nieves! ¡Así, así, así! ¡La doctora Melissa Cencios! ¡Siempre con la corporativa Cencios! ¡SRL! ¡Cómo! ¡Ioni Menacho! ¡Cardito Sánchez! ¡Robert Menacho! ¡Para el Padrino de Soctafur! ¡Por War Bay! ¡Diana Aguabac Moreno! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Porque aquí estamos tus increíbles! ¡Tú soy! ¡Es el Rey de Corazones! ¡Ruso y Ñupe! ¡Que se achoren las mujeres que se achoren! ¡Llora, llora! ¡Vamos Perú! ¡Eguar Tequirán! ¡Yar por Tequirán! ¡Carguas Plaza Fe! ¡Eguar Tequirán! ¡Voy a bailar con tu sol! ¡Eguar Tequirán! ¡Yar por Tequirán! ¡Guaras Plaza Fe! ¡Eguar Tequirán! ¡Y así vamos recorriendo nuestro malo Perú! ¡La costa! ¡La sierra! ¡La selva! ¡Nuestros hermanos de Hualuco! ¡Huanca de Mica! ¡Huancaio! ¡Cerro de Pasco! ¡Porque aquí estamos tus carguacinos en Cachinos! ¡Achayae! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cubón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La elegancia, la calidad! ¡De la gran orquesta tu soy! ¡Juntos! 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 ¡Ajá! ¡Juntos! 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 ¡Juntos!